¡Aquí a tu nuevo día! ¡Acoma que a tu ventana y verás cuanta alegría! ¡Aquí a tu ventana y verás cuanta alegría! ¡Aquí a tu ventana y verás cuanta alegría! Dani vaya a le dar un abrazo a su abuelito Con todo lo que son casas y todas sus amistades Bueno, para don Jairo un aplauso bonito para don Jairo ¡bien bonito! ¡Vamos a repetir de la política! ¡Que yo creo que no nos sentamos! ¡Lai, la, 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 la! ¡Lai, la, la, la! ¡Lai, la, 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 la! En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. Que llegaste a este anto, que Dios te recorrerá. Me tratan los pajarillos en los postes sin jardines. En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. En la puerta de tu cara te venimos a cantar, en el ser de aventuroso que Dios te recorrerá. ¡Cuanta alegría! ¡Cuanta alegría! ¡Cuanta alegría! ¡Cuanta alegría! ¡Cuanta alegría! ¡Cuanta alegría! ¡Espierta, fuego, despierta! ¡Espierta, sienta al dormido! No tomaste a la ventana que viene la estudia fina, despierta padre despierta, despierta si estás dormido y a tomar las cuantas que toman, para ti la estudia fina mi sol caigo al balcón, que oirán nuestras canciones que salen del fondo del alma, para vuestros corazones mi sol caigo al balcón, que oirán nuestras canciones que salen del fondo del alma, para vuestros corazones debajo de tu ventana, hay un lindo mirador mirador, 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 mirador que para la tuya, que suspira por favor no vaya, no vaya, donde el amor se agita que el tiempo acuerde la brisa, más fuerte será el amor que el tiempo acuerde la brisa, más fuerte será el amor que el tiempo acuerde la brisa, más fuerte será el amor muchas, muchas felicidades, saludos a ellos todo el mundo, toda el mundo, mucha salud, muchas, muchas felicidades despierta,iva, despierta, 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 dormido y escucha los cantos que sonan, para mí la estudiantina. Sal, Jairo, al balcón, que oirán nuestras canciones, que salen del fondo del alma, para nuestro corazón. Sal, Jairo, al balcón, que oirán nuestras canciones, que salen del fondo del alma, para nuestros corazones. Debajo de tu besada, hay un lindo mirador, 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 que se va a la luna, que cumplirá por hoy. O vayas, o vayas, no te lavar de adivinar, que se va a poder adivinar, que se va a poder adivinar, ¡Jairo! 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 ¡Ay mami! ¡Hola a Dios! Gracias a todos. ¿Es porque las palabras de la abuela? Es porque su papá dijo que le grabaran cada segundo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi querido padre que tanto me has amado Y te has dado tu vida para berrar por aquí Y porque te quiero, por ti, con mi madre Que la canción te escucha y te la bendigo a ti Y porque aquella ni bebé que cubre tu cabeza Y la de otra chupillo por no subir de boca Y porque te quiero, por ti, con mi madre Y que tu amor me sirva, no me vaya a pasar Y que tu amor me sirva, no me vaya a pasar Y así como a mi madre, te grito el sol a obede Y en los cabeles rojos, en el símbolo de amor Y que tu amor me sirva, no me vaya a pasar Con venta que te hacen, tus hijos que te quieren Y hoy día de tu piensa, de hoy, oh, 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 oh El aplauso bonito Con mucho cariño, don Jairito Hoy en su cumpleaños, con motivos de su cumpleaños En su cumpleaños, el primero ¿Se dice quién? ¿Es cierto que sí? El primero Empezando, empieza el beso de la Navidad Empieza la alegría de la Navidad Un aplauso bonito para don Jairito Y todos los amigos Y su esposa Hoy sus primeros kinder Entonces, eso de 60 yo creo que ha pegado los primeros 15 Una copa de chapajo Vamos a avisar una copa de chapajo Vamos a empezar la canción de la Navidad ¿Dónde está grabando? De igual manera A toda la familia de la gente A todos los amigos Que se encuentran reunidos Para acompañar a la Navidad A sus hijos, a sus queridos esposas Y a todos sus amigos, a la Navidad Que lo acompañan A ver, entonces Yo le cedo este micrófono Para que su esposa nos cuente Cómo se siente esta noche No, no se siente Yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz Hoy sí estoy feliz De verdad ¿Qué tal la idea? No sorprenda que Mi esposa y mi familia Y esta Quería Los familiares y amigos Y todos que están aquí al lado mío Que Dios los bendiga Mejor si yo No tengo palabras para decirles a ustedes Pero hoy sí estoy feliz ¡Vengan un buen aplauso! ¡Y con sus asignitas! ¡Apaguemos la luz! ¡Apaguemos la luz! ¡Apaguemos la luz! Agua es la luz Porque va sin luz Esta nochecita Por seguridad Que la oscuridad Se ve más bonita Todos te cantamos Te felicitamos En este tu día Te acompañaremos Por esa noche Y viva la alegría ¡Vengan un abrazo! ¡Feliz! ¡Vengan un abrazo! ¡Por qué Que la noche sea para ti Y para nosotros Y para nosotros Y si nadie quiere beber Y si nadie quiere tomar Saca la botella A ver ¿Qué es lo que nos hagan necesitar? ¡Ese aplauso bonito! ¡Escúchale! Todavía no lo aprendemos A ver si queréis más bonito, más bonito Con el corazón y de corazón Con los corazones Felicitaciones, felicitaciones Felicitaciones Que el rival ha dado de todos los tuyos Muchos, muchos años Y desde la espera Me lanzaba el culo de este caño Te volvió un abrazo Te volvió un abrazo Que esta noche sea para ti Y para nosotros Casi nadie crece Casi nadie No va a salir por ella Que lo que lo van a invitar Otro aplauso, otro aplauso Bien bonito Ya prenda la luz Ya queremos lucha Queremos ver bien Sigue tan feliz, sigue tan feliz Con tu buena suerte Hoy en la mañana Te traemos rogues Con las mamilitas Ahora vamos a ver No estamos por las noches Del rival De arriba Te volvió un abrazo Te volvió un abrazo Por Arts Y para nosotros Que la noche sea para no Pero trece Casi nadie quince Oplus Que nadie Quiere Todela Que la noche sea para ti Un besito, un besito, un besito, un besito ¡Eso es lo que viene! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal el aplauso? Don Jairito, esperamos verlo muy contento, muy feliz Las penas las olvidamos Otra vez, ¿no? Seguimos Usted me ha enseñado muchos, muchos momentos Lo mejor es hacerlo así en vida Cuando podemos verlo, observarlo, escucharlo, sentirlo Es lo más tinta que nos puede suceder a las personas Muchas gracias Y a su esposa por invitarlo y permitirnos estar aquí en su casa Un aplauso para la señora Gloria y su familia Para todos sus hijos Para sus nueras, para sus yernos, para sus nietos Para mis nietos que hay también, también de una vez Y a todos ustedes, de verdad que también se merecen un fuerte aplauso bonito Por haber venido a Cometitos y Compadres A Cometitos y Compadres Bueno Bueno Mata a Cometitos Claudia Claudia Y Hernán Y Huizito Y Huizito Y Huizito, bueno Pero desde allá nos vamos acompañando Vale, Baisa Viene una canción para que me acompañen a otra vez a bailar Se llama una copa de champagne Que el que haya traído pareja, que el que no haya traído de la frente Pero para bailar Ahora que sí Entonces, con pareja hermano, todo el mundo y eso dice así Mami, mami Una copa de champagne Con las estrellitas De lo que está ¡Vale! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!